Hola, yo soy Álvaro, líder del Barrio Viento Libre. Yo soy Yuli Díaz, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Viento Libre. Soy el Teniente Coronel Jorge Wilson Cerna López, comandante del Distrito Especial de Policía Tumaco. Soy padre Pedro Tacuri Zamaniego, soy uno de los misioneros componianos que trabajamos en la parroquia La Resurrección del Pindo. Soy Margarita Anchico, la rectora de la nueva sede de la institución educativa Roberto Mario Bichó, ubicada en el Barrio Viento Libre. Y juntos estamos implementando la estrategia Plan Integral Enamórate de Viento Libre. Decidimos convocar a todos para demostrar que a Viento Libre sí podíamos ingresar y combatir la inseguridad de este sector, pero no a través de las armas, sino a través de oportunidades para nuestra gente. Nuestros niños no tenían dónde jugar, ahora cuentan con un parque y un polideportivo. Esta será su diversión, donde tendrá el acompañamiento de cada uno de sus padres. Muchos estudiantes, y me incluyo, nos hemos visto favorecidos al Internet Wi-Fi, pues porque podemos consultar, podemos enviar los trabajos oportunamente. Yo pago mi factura de teléfono. Además de aprender en mis tiempos libres, ahora me dedico a jugar fútbol. Soy un grupo de danza, me gusta mucho porque he compartido mucho con varias compañeritas, ha viajado. Yo desde que me incluí al grupo de baile urbano, me he sentido muy feliz porque ese ha sido mi sueño. Las mujeres nos asociamos y nos capacitamos para ser emprendedoras y aprender a valernos por sí mismas, para dar una mejor vida a nuestros hijos. Nuestra Policía Nacional, en desarrollo de un plan estratégico para recuperar el control en el barrio Viento Libre, empezamos a hacer presencia las 24 horas, cuidando a nuestra comunidad. Y a través del Laboratorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pudimos lograr que los jóvenes de Viento Libre ingresaran a la universidad y permitir a la Alcaldía llegar con toda su oferta institucional. Tuve la oportunidad de conocer al Coronel Palacio durante un campeonato interuniversidades que hubo y de ahí tuvimos la oportunidad de hacer un laboratorio para ingresar a la universidad. Yo soy de Viento Libre y gracias al laboratorio, mi hija está estudiando una carrera profesional en la Universidad Antonio José Camacho. Como iglesia estamos acompañando todo este proceso, atendemos a los niños para hacer refuerzo escolar y estamos felices de lo que se está haciendo y pasando. En Viento Libre está de verdad marcando una diferencia enorme. Esto es algo que nunca han visto, la institucionalidad cree en nosotros. Tenemos muchos meses de no escuchar enfrentamientos, balaceras, y es muy esperanzador sentir que Viento Libre está en una transformación. Esto es solo el comienzo, estamos construyendo paz, reduciendo el reclutamiento forzado, pero lo más importante, sembrando esperanza en los corazones de nuestra gente. ¡Viento Libre! ¡Viento Libre!